Priliner, ya os habréis enterado que hay una sentencia de 24 de enero del 24, la 103 barra 24, que por cierto no crea por sí sola jurisprudencia. Esto para los abogados de TikTok que no tienen mucha experiencia, una sola sentencia del Supremo no crea jurisprudencia, tienen que ser varias. Pero bueno, dicho esto, ¿qué dice la sentencia? Que el arraigo laboral cuando eres solicitante de asilo, si renuncias, o sea, si te lo deniegan, recurres y luego renuncias para pedirte un arraigo laboral, renuncias a la solicitud de asilo, pues te razona que no van a valer las cotizaciones que hayas hecho mientras en el recurso, hayas estado en el recurso. ¿Por qué? Se motiva, pues que si luego renuncias a ese recurso, pues pierdes esas cotizaciones. O si finalmente te denegaran del todo el asilo, pues también perderías esas cotizaciones que han durado durante el recurso. Pero vamos, hombre, si lo ganas, no, ahí sí que valen las cotizaciones. Solución, muy sencillo, Prisliners, siempre os lo hemos dicho aquí, lo que pasa es que los abogados esos tóxicos de TikTok no lo dicen. Un arraigo por formación y nos salimos de la ecuación. Con un arraigo por formación ya no tienes ni que haber cotizado ni que haber dejado de cotizar, solo tienes que llevar los dos años en España. Te haces un curso cortito, válido para trabajar, de algo que te guste, de algo que vayas a superar, que en 3-4 meses te has superado el curso, vale un curso online. Esos mismos abogados de TikTok antiguamente decían que no, que no valían los online. Ha quedado demostrado que sí. Te haces un curso cortito de algo de lo que luego vayas a trabajar o de lo que estés trabajando ahora, lo superas y ya te dan tu autorización para trabajar y tu residencia que te la han dado al principio. Digo curso cortito porque no te vas a estar un año estudiando ahora. Soy plomero, me hago un curso de plomero de 3-4 meses online con unas prácticas presenciales y en 3-4 meses tengo mi certificado de plomero y me dan un arraigo por formación con autorización para trabajar de plomero. Soy electricista, electricista, soy mesonero, de mesonero, soy cuidador, de cuidador. Así de simple. ¿Para qué no vamos a estar peleando con cotizaciones a la seguridad social? Siempre lo hemos dicho en este canal. Ahora el Supremo lo ha dicho. Ojo, no crea todavía jurisprudencia. Abogados de TikTok que están todo el día haciendo vídeos en vez de atender un poco a los despachos que los dejan en manos de becario. Entonces, en el próximo Telegram conversatorio que hacemos el domingo en Telegram, el que todavía no esté, que nos siga todo de forma gratuita, aquí no cobramos las consultorías, pues lo hablamos en profundidad. Pero vamos, solución muy sencilla. Me olvido de las cotizaciones. Un arraigo por formación. Ya está. Ahora hay que se quiera pelear con los magistrados, pues a recurrir y recurrir. Saludos cordiales PRIXLINERS, el canal de referencia que nos cobra. Un abrazo.